Buenos días en este vídeo tutorial vamos a hacer nuestra inscripción a PowToon nuevamente con este bimestre vamos a trabajar con este presentador PowToon que trabaja bastante con gráficos tiene muchos efectos y mucho movimiento vamos a ver de qué se trata para eso primero vamos a entrar a google y donde vamos a colocar PowToon ahora vamos a entrar aquí está la página oficial de PowToon.com y vamos a empezar nuestro registro es hora de empezar el registro por eso vamos a registrarnos ya ahora sí es que ya anteriormente había registrado por eso es de que ahora vamos a empezar nuevamente bueno vamos a vamos a agregar y aquí tenemos vamos a inscribirnos vamos a mirar aquí vamos a inscribirnos con google bien yo voy a inscribirme con una cuenta que tengo yo tengo una cuenta bueno tengo varias pero ahorita voy a escribir con esta porque ya me inscribí el anterior ahora estoy con mi cuenta ya y vamos a ingresar con los datos ya estoy ingresando a mi cuenta porque voy a inscribirme con gmail ahora estamos ingresando a PowToon me parece que rápidamente podemos hacerlo simplemente con nuestra cuenta institucional nosotros trataremos de hacer nuestra cuenta institucional y con esa es la que vamos a ingresar ya aquí nos está preguntando qué tipo de personas somos somos ejecutivo manager team member business o individual de preferencia de preferencia vamos a ver que somos jóvenes miembros jóvenes pero hay más opciones no estudiante puede ser también estudiante o una educación institución educativa también puede ser estudiante vamos a empezar con esto podemos hacer estudiantes hola bienvenido a PowToon y da la opción para no activar este de blizz y dice no gracias vamos a entrar a blizz y vamos a continuar tiene muchas opciones por si acaso esto y entonces vamos a continuar con esto de PowToon inmediatamente cuando entramos nos van a dar muchas opciones para poder trabajar muy fácilmente bien esta es la página de presentación de PowToon y ahora vamos a entrar obviamente a la página en blanco para empezar el trabajo de una vez podemos hacerlo aquí en la página en blanco y rápidamente nos va a pedir qué tipo de página que vamos a utilizar obviamente vamos a utilizar la página horizontal porque está corresponde a una pantalla de computadora esta es más para celular y aparecen varias opciones personalizadas pero definitivamente vamos a utilizar una presentación horizontal y así entramos a PowToon entonces ya está ingresando y nos vamos a encontrar de que PowToon se parece bastante a a a a powerpoint ¿no? se parece bastante a a powerpoint ¿no? aquí ya me está dando la bienvenida a a PowToon bueno nos está dando la bienvenida nuevamente a PowToon pero en realidad hay muchas opciones aquí me está diciendo de que debo elegir en realidad un un como es un entorno personalizado ¿no? podemos elegir muchos de estos entornos elijamos un loop para tu PowToon pueden elegir cualquiera pero inicialmente yo estoy activando la opción X para que nos lleve directamente al presentador vamos a mirar miren ya acabo de cerrarlo y aquí tenemos nuestro entorno de trabajo aquí se pueden haber dado cuenta esta es una diapositiva y puedo ir agregando diapositivas y así es como vamos a trabajar con PowToon y aquí tenemos varias escenas que vamos a ir viendo más adelante bueno hasta ahí nosotros ya ingresamos a PowToon ya tenemos ingres ya podemos trabajar y hasta aquí es donde podemos empezar en la primera clase necesitamos tener nuestras cuentas ya listas para poder trabajar con este gran entorno de trabajo muy dinámico que tiene PowToon nos vemos en la próxima clase stop